My Gret, serie policial protagonizada por el actor inglés Rowan Atkinson, famoso por su personaje de Mr. Bean, que adapta a la pantalla chica los casos del inspector Jules My Gret creado por el novelista belga Georges Simenon, se estrenará el lunes que viene a las 22 por filmetars.Protagonista de nada menos que 75 libros publicados entre 1931 y 1972, con más de 600 millones de ejemplares vendidos, My Gret investiga casos misteriosos y espeluznantes que suceden en las calles de París en el período de posguerra. Johnny Inglis 3.0, Trailera.